Porque Uruguay es el único país de América Latina que cuenta con 100% de conectividad significativa para la educación. Este año, por cierto, se cumplen 17 años de la creación de Ceibal, que lleva más de 3 millones de dispositivos entregados y por si esto fuera poco, casi 3.000 centros educativos cuentan con conexión a Internet por banda ancha y el 97% de la comunidad de estudiantes accede a conexión a través de la fibra óptica. Así que para ampliar todo esto, recibimos ahora a Leandro Folgar, presidente de Ceibal. Te damos los buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bienvenida. Bueno, pasaron 17 años de esa foto icónica, emblemática de Tabaré Vázquez entregando una laptop, una cebialoalita a una niña de la escuela pública. Me quiso. Dando el puntapié inicial a lo que hoy estamos, que es Uruguay siendo referente en la región y en muchos países del mundo también en este tipo de políticas innovadoras. ¿Cuál es tu balance de todo este proceso? A ver, sin duda Ceibal es un ejemplo de evolución, de una cosa que comenzó de una manera, en una visión y que fue evolucionando a través de varios liderazgos y fortaleciéndose. Y a su vez, muchas veces en los foros internacionales donde nos invitan a participar, nosotros la analogía que utilizamos es el de las matrioshkas, las muñecas rusas. Una vez que se resuelve un problema, bueno, adentro hay otro, adentro hay otro. Una vez que se resolvió la accesibilidad a dispositivos, se visualizó el problema de la accesibilidad a internet. Después de que se vio eso y se resolvió eso, bueno, había un tema de la velocidad de la conexión a internet. No es lo mismo tener un tipo que otro tipo. Después de eso fueron los contenidos, después de eso fue la formación de los docentes, después de eso fue otros dispositivos como las placas programables o las estrategias externas de la formación. Entonces, son capas y capas y capas de evolución que realmente hoy hacen a Ceibal una organización sumamente compleja y mucha alegría de que al día de hoy podamos decir que efectivamente se ha logrado transformar en el Centro de Innovación con Tecnologías al servicio del ecosistema educativo de referencia global. Y habiendo tenido que pasar por todas esas etapas. De hecho, lo comentábamos ahora antes del inicio de la entrevista, recientemente el Foro Económico Mundial lo incluyó como caso de estudio al Ceibal por su experiencia de enseñanza en el pensamiento computacional e inteligencia artificial. ¿Cómo fue eso? Efectivamente, dentro del Foro Económico Mundial sacó una publicación de, bueno, de esta tecnología que llamamos inteligencia artificial que está revolucionando tantas cosas, ¿qué experiencias hay de buena utilización o una utilización favorable en educación? Y dentro del cientos que se postularon, bueno, una de las elegidas fue el caso de Ceibal, que es uno de los únicos que habla de la utilización de inteligencia artificial directamente con los estudiantes. Y en concreto utiliza el ejemplo de pensamiento computacional y los modelos de aprendizaje automático que los propios estudiantes en Uruguay entrenan usando inteligencia artificial. Es decir, estudiantes de 10 años, 9 años que entrenan modelos de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de desarrollo se ven en ese sentido? Ahí hay uno de los modelos más emblemáticos que tenemos, que aparte también es como muy simpático, es un ejercicio que se hace en el que se identifica por qué la vaca es una buena mascota de apartamento. Entonces, claro, empiezan a entrenar en un software un modelo de reconocimiento, entonces le van alimentando imágenes de mascotas. Entonces, el algoritmo fue extrayendo la característica más frecuente dentro de esas fotos y lo que resultaba era que todas eran marrones. Entonces, cuando los estudiantes le alimentan la foto de una vaca, y justo esa vaca era marrón, decía que era una buena mascota de apartamento. Entonces, ahí los estudiantes empiezan a ver, bueno, esto es un sesgo, esto es un error, esto es una alucinación dentro de un modelo de inteligencia artificial, y así es que se puede crear. Entonces, entienden, si la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje automático o de reconocimiento se entrenan de esta manera, entiendo por qué a veces fallan y cómo tengo que ser cuidadoso a la hora de crearlo. Perfecto, gracias. Y vos decías, en todas esas capas que arranca desde la entrega de computadoras y la conectividad y cómo trabajar los software, hasta ahora este tipo de cosas, los desafíos actuales en los que está Saibal, ¿cuáles serían? Hoy Saibal, su objetivo ha hecho una buena migración de ser una organización centrada en la oferta para ser una organización centrada en la demanda, relevar mejor la demanda de cada una de las comunidades educativas para tratar de brindar soluciones en ese sentido. Y para eso creó áreas concretas, por ejemplo, tenemos una nueva área de datos y ciencias comportamentales que básicamente lo que hace es generar toda una estrategia de información a la que le podamos preguntar activamente cosas y que nos dé respuestas para informar políticas públicas. Entonces, ese es uno de los desafíos grandes, bueno, cómo generar un motor alimentado por datos que informe las políticas públicas. Por otro lado, es continuar garantizando y asegurando que el futuro esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa del país. Y a eso nosotros nos referimos con, por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿cómo nos podemos asegurar que esa tecnología llegue de manera virtuosa a cada una de las comunidades educativas? ¿Cómo podemos asegurar que los docentes la puedan usar de cierta manera para lograr más aprendizaje? ¿Cómo podemos asegurarnos de que llegue a las manos de cada estudiante? ¿Cómo podemos asegurarnos además de que el poder computacional que se necesita para alimentar esta tecnología también esté en las manos de los estudiantes? Y la Biblioteca Ceibal, ¿no? Que por mencionarla es espectacular y que sí se trabaja en algunas escuelas, lo sé, que hay de todo ahí, que un montón de gente no la conoce. Bueno, recientemente una muy buena noticia con la Cancillería y todos los consulados y embajadas de Uruguay en el mundo, se lanzó un programa en el que para cada uruguayo con un documento nacional que esté en cualquier parte del mundo va a poder tener acceso a la Biblioteca País. La Biblioteca País sí es un espacio donde cualquier uruguayo con un documento de identidad puede acceder a más de 9.000 títulos, tanto recreativos como... De lo que sea. ...y que es eso, en cada celular una biblioteca y es un gran beneficio. Muy bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero felicidades por todo lo conseguido y a seguir adelante entonces. Leandro Folgar, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir. Antes un par de recomendaciones.